A un monstruo este, mira ese monstruo como está ahora A ver, allá hay que me quemo No Eso no para, eso le echaron pipa por uno en el club Mira esto Eso le echaron pipa por uno en el club Este es el del barrio Este es el del vio Este es el del vio Un pichón, bro, el me ha hablado de su bebé Si No me diga peyería aquí ni nada, no me hablen de peyería Que después la gente por ahí se enferma Esto no tiene nada de rúquido chano Esto no tiene rúquido chano No me digan de peyería Que fuerte enferma Esto no tiene rúquido chano Y de Tony Montana Tony Montana, bueno, tú sabes que las salas le salieron un poquito blancas No me estoy informando Mira como está Y nada, segundo cruce, mira, no se denota nada Y esta última y mierda Esta última Es la tercera de abajo Ese es el huevito que me dio Papo Si Eso está lindísimo también Si, pero es la línea de nosotros allá De pinchadores parquelenicos Mira del pico Es de los míos Pancho Muller aquí Mira que linda se ha puesto esta valla a hacer Esa es la línea Pancho Muller, esa la compró Carlos Que diga el Camilo Tremenda pintilla La compró en Cuba Es una mediciana Y la trajo para acá ¿Está la payasa? Si No, que linda se ha puesto una payasita Es un palito que ya tú sabes Él ni pisa, no sabe ni pisar Él no puede ni pisar, mira, se piensa que hizo algo Yo voy a quemar los cucheros en esto Dime, mío Cómo está, pollito, pito mío, que se lo bautizate tú No, que no para Es tú no echaste una hija china que es duro aquí No Porque está que no para Mira la pinta, el fenotipo que va a dar ¿Eh? ¿Cómo quedó? No, 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 la pintilla no Aquí esto lo suyo acá vemos que chivo Ahora les voy a sacar la gomita para no hacer falta nada Mira las dos burracas como están A ver las burraquillas En la de arriba y en la de abajo No sé